Después de varias horas de conversaciones, terminó en Ipiales, Nariño, el Consejo Extraordinario de Ministros, convocado por el presidente Gustavo Petro. El mandatario anunció seis medidas de cumplimiento inmediato para poder solucionar la crisis económica que afronta el suroccidente de Colombia por el cierre de la vía panamericana. Juan Pablo Velasco, muy buenas noches, cuéntenos cuáles fueron esas conclusiones de este consejo. Buenas noches, culminó el Consejo Extraordinario de Ministros en la ciudad de Ipiales, en el vecino departamento de Nariño. De esta reunión, que se prolongó por dos días, resultaron seis medidas de cumplimiento inmediato luego del derrumbe sobre la vía panamericana en el sector de Rosas. Entre estas medidas, en primer lugar, la disminución en el costo de los combustibles. Segundo, estaría la compra de cosechas a campesinos nariñenses. En una tercera medida, la compra de tierras, esto para los afectados en sectores cercanos, esto en el departamento del Cauca. Cuarto, apoyo a los productores de leche con la compra de estos productos derivados. Asimismo, el pago de fletes del transporte de bienes menos perecederos en el departamento de Nariño. Quinto, se garantizaría también el abastecimiento de gasolina en Cauca y Nariño. Y sexto, pues estaría la limitación del precio del gas licuado utilizado en ambos departamentos. Estas medidas se tomarán, haremos una evaluación de un poco más de una semana de su aplicación. Y dependiendo de los resultados, haremos una nueva reunión aquí en Ipiales para valorar si se necesita entonces, si no han funcionado, la declaratoria de una emergencia nacional económica, como lo estipula la Constitución. Si estas han funcionado como lo esperamos, pues estaremos ya saliendo de la crisis inmediata. Estas medidas son de estricto cumplimiento, mientras se garantizan nuevas vías que permitan el transporte de carga y que estarán en funcionamiento en 30 días. Mientras tanto, recordemos que son utilizadas por el momento el corredor vial Popayán-El Tambo-El Hoyo, que recibirá intervención este martes con maquinaria amarilla. En compañía del gobernador John, estuvimos recorriendo el sector de las otras vías alternas y el martes habrá maquinaria de limvías en la vía que va por el 8 hacia El Tambo. También el departamento del Cauca con maquinaria propia está adelantando otras dos vías alternas y creemos que con eso vamos a ir evacuando. ¿Qué necesitamos? Ordenar la movilidad, ordenar el tráfico para que no se presenten trancones. Recordemos que a partir del miércoles se habilitará la ruta El Bordo-La Sierra Rosas en sentido norte-sur y el jueves en sentido sur-norte. Esto será a partir de las 7 de la mañana. Desde Popayán, con Pablo Velasco, Telepacífico Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!